Dos nogollaenses se han consagrado campeones en su 23 en el campeonato mundial de pelota cuero. Con uno de ellos vamos a hablar en estos momentos, Evangelo. Así estamos en comunicación por videollamada, lo presentamos, lo conocemos. A Federico Fernández. ¿Qué tal Federico? Bienvenido. ¿Qué haces Fede? ¿Cómo estás? Hola, buen día. Bueno, un saludo a todos por ahí. Gracias por invitarme al canal. Espero que anden muy bien. Bueno, un placer la verdad tenerte. En un ratito vamos a compartir un saludo de Mateo Alberti, también compañero de Federico. Bueno, contanos Fede, en principio, lo que ha significado este logro para ustedes en un campeonato mundial sub-23 en este caso. Para nosotros fue una locura, un logro que veíamos lejos, pero también porque es una especialidad que no se practica mucho en Argentina. Y la verdad que para nosotros fue muy emocionante conseguir este título para nuestra selección. ¿Qué diferencia tiene justamente? ¿Cuál es la característica, la particularidad de esta especialidad? De pelota cuero. Se juega con una paleta más pesada, más finita. La pelota es recubierta en cuero y la que jugamos acá tradicionalmente es de goma la pelota. Y se juega en una cancha de 36 metros que no tiene para la derecha, solamente tiene frontón, para izquierda y rebote. Que cambia mucho a las canchas tradicionales de acá de Argentina. Y se juega con casco, también otra diferencia. Por ejemplo, en esta especialidad saca el zaguero, que es el jugador de atrás. Y en la paleta que jugamos todos los días saca el delantero. Hay bastantes variantes que cambian a la hora de jugar los partidos. ¿Qué países son potencia en esta disciplina? Los máximos países potencia son España, toda la zona vasca, Navarra, España, se juega mucho esto. Y Francia también es otra gran potencia. ¿Y qué les permitió marcar la diferencia a ustedes? Creo que la diferencia la marcamos como equipo. Que éramos los cuatro integrantes, nos conocíamos hace más de 10 años. Que estamos en el circuito de la paleta acá desde chico en Argentina. Y creo que el conocimiento que nos teníamos uno con otro y la confianza hacía que sumemos un montón como equipo. Fede, ¿y vos cómo te vas metiendo en esta disciplina, en esta rama? ¿Cómo empezás a meterte? Y bueno, obviamente que perfeccionás porque terminás con este título, ¿no? Nosotros arrancamos entrenando el año pasado esta especialidad. Porque el Mundial se iba a hacer el año pasado. Después de un tiempo dejamos de entrenar y arrancamos este año. Pues nos entrenábamos cada dos fines de semana en el Senar. Pero mucho tiempo estuvo cortado por protocolo de pandemia y por unos problemas políticos de dirigencia. Así que nada, nos fuimos preparando como podíamos. Aparte también los materiales se consiguen solamente desde Europa. Y era difícil ingresarlos al país por el tema también de la pandemia. Así que nada, nos íbamos arreglando como podíamos. Y tratando de hacer lo mejor posible. Aunque tengamos las adversidades presentes que mencioné. Claro. Bueno, estábamos viendo imágenes de Nogoyá, ¿no? En el momento de la llegada. ¿Qué pasó cuando volvieron con este título? Nada, nos habían organizado una caravana sorpresa. Y nada, cuando llegamos vimos la cantidad de gente. No podíamos creer. Estábamos muy contentos por el recibimiento que nos hicieron. Y nada, lo disfrutamos un montón. Claro que sí. Mirá qué caravana. Bueno, yo creo que es un momento propicio como para escuchar a Mateo Alberdi. Es el otro protagonista, compañero de Federico. Él nos envió un mensajito. Y lógicamente deja su salud y sus sensaciones. Es fundamentalmente de lo que ha sido este campeonato mundial SU-23. A ver, vamos a escucharlo. Y te invitamos, Fede, a que lo escuches a tu compañero de equipo. Hola, Fede. Hola a todos los que están mirando el programa. Yo soy Mateo Alberdi. Integré el equipo, el cual salió campeón del mundo en el campeonato del mundo SU-23 de 36 metros en Vallelado y Iscar, en el país de España. Y bueno, la verdad, el torneo dejó unas sensaciones. La verdad que de las mejores que se puede vivir para un pelotar y la verdad que ganar un campeonato del mundo y más en esta disciplina es un logro bastante difícil. Pero bueno, ahora a disfrutar, a festejar y estamos apuntando ya para lo que se viene el año que viene, que es un mundial absoluto en Biarritz, en Francia. Así que en diciembre ya retomamos de nuevo las prácticas con la selección argentina y vamos con esos nuevos objetivos. Un saludo para todos. Grande, Mateo. Bueno, las felicitaciones para él y para Fede, lógicamente. Bueno. Qué claridad en los conceptos de los dos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Debo decirlo. Impresionante. Y clarifican también, nos ayudan a entender un poco de qué se trata esta disciplina, ¿no? Totalmente. Que no es de las tradicionales. No, y que apostaron, ¿no? Porque es una apuesta, ¿no? Cuando vos decís que empezaste a formarte más, a entrenar más en esta especialidad, es una apuesta grande. Sí, para nosotros era un desafío muy grande, más con las complicaciones que tuvimos y nada. Creo que también eso hacía que sea más emocionante el torneo y que tenga la satisfacción que tuvo haberlo logrado. Creo que para nosotros era todo en contra y poder haber logrado el torneo hacía que lo disfrutemos mucho más en este momento. ¿Con quién compartís este logro, Federico? Porque seguramente uno ahora llegó a la cima, pero hay un recorrido, ¿no? Y hay gente que ha bancado este proceso. ¿Con quién compartís este título? Y las personas que siempre me dieron la posibilidad de jugar este deporte y no tener ninguna complicación, que son mis padres, que siempre me apoyaron y me siguieron en todos mis pasos. Mi abuelo que me enseñó el deporte, la gente de acá de Nueva York, de La Paleta, que también siempre estuvo para darnos una mano, apoyarnos y seguir nuestros pasos. La verdad que hay mucha gente atrás en un logro como esto y agradezco a todas esas personas. Mirá cómo se escucha la caravana. Ahí está la bocina, la caravana de Nueva York ya explotó esa caravana. Tremenda, tremenda cola. Ahí van los dos campeones del mundo. Bueno, merecido, buena recepción. Que tienen el apoyo. Los queríamos tener y felicitarlos a los dos. Y bueno, ahora los cañones en Villarris, a Villarris, Francia. ¿Es así? ¿A empezar a entrenar para eso? Sí, hay el absoluto de este deporte, así que estamos preparándonos para eso. Y no sabemos todavía si está confirmado el Mundial Sub-23 de trinquete también, que es el año que viene. Así que esas dos competencias creo que son las más importantes del año. Bueno, muchos éxitos a seguir trabajando en esto. Un placer, Fede. Saludos. Muchas gracias. Les mando un saludo grande a todo el canal. Que tengan un lindo día. Muchas gracias.